Viene a buscar compañía. ¿Dónde está Harry? Se tomó la noche libre. Fue al cine. ¿Y su hermoso caballo? Acabo de dispararle. ¿Se enfermó? Me vio con malos ojos. Nunca debes mirar a Tommy Shelby con malos ojos. ¿Qué desperdicio? ¿Sí? Un desperdicio, eso es. Allá en Francia. En Francia me acostumbré a ver hombres morir. Nunca me acostumbré a ver caballos morir. Su muerte es horrible. Conseguí un vestido como pidió. Gracias. ¿Se refería a la carrera de Cheltenham? Es un gran evento, ¿no es cierto? El rey estará presente. ¿El rey Jorge? No. El rey Billy Kimber. Y todos sus hombres. ¿Y qué debo hacer? Por dos libras harás lo que te pida hacer. Quiero tres. Si voy a conocer a un rey, no llevaré un vestido barato. Y quiero que me deje cantar. También es parte del trato. ¿Por qué? Porque casi sonrió. Las noches de sábado. Rápido y fácil. Todos podrán cantar como lo hacíamos en Dublín. Nunca trabajaste en Dublín. No tienes que mentir. Pregunté por el pub en el que dijiste haber trabajado. Tengo amigos allá. Nadie te conoce. Yo supongo que eres una chica de buena familia que se embarazó. No es algo que quiera divulgar. Y traer un hijo al mundo sola arruinó tu vida. ¿No? Yo tengo razón. Y Polly se equivoca. ¿Sobre qué? No importa. Creo que le importa a usted. Asuntos de familia. No le diga a nadie mi secreto. ¿Tú crees que me gusta ser indiscreto? ¿Y qué cantas? Lo que usted quiera. Bien. Sube a una silla. Sí. ¿Feliz o triste? Triste. Triste. De acuerdo. Pero le advierto. Le romperé el corazón. Ya está roto. Triste. ¡Esto, ya está roto! ¡Suscríbete al canal! I thought her the queen of the land And her hair hung over her shoulder Tied up with a black velvet band And her hair hung over her shoulder